¿Qué es la escuela laboral de Juan Pablo Duarte? Bueno, mira, desde el reparto de Juan Pablo Duarte, la escuela laboral de Juan Pablo Duarte, que dirige el afamado diseñador Martín Polano, y aquí tenemos a Vanessa. Este es uno de los refuerzos de las cosas que todavía no se han visto en la ciudad y que están ocurriendo. Este es el rescate de todas las escuelas laborales, de todos los multiusos, que hemos hecho varias veces que estaban abandonadas, secuestradas por funcionarios. Y ese es un tema que no viene aquí, pero esta maravilla, y que ustedes van a ir cambiando de imagen como parte del video, es un producto de esta alcaldía, de la moción del señor alcalde Manuel Jiménez, y nosotros como prensa municipal tenemos que denunciar que está mal, pero también aplaudir lo que está mal. Buenos días, Vanessa. Muchas gracias. Tuvimos una entrevista que lo vamos a poner en los links de este video. Tuvimos una entrevista al inicio del tema laboral con el amigo Luz, y, en la última rendición del equipo, pero en la última rendición de cuenta, el señor que hizo mención de que cuatro y instó a todo el mundo a visitar el encuentro, y te menciona, ella es límida, pero la logramos sentar, es una persona de trabajo, pero no lo he dicho. Pachesa, ¿qué se imparte aquí? Háblame de ello. Efectivamente, como usted mencionó anteriormente, la que mencionó la escuela, en la edición de Cuenca, esta es una escuela laboral de grupos, la cual está dirigida por el acabado diseñador Particular. En esta escuela se imparte la carrera de diseño y confección de piezas. Aparte, se dan los cursos estas, que son misutería, se dan también los dados, se dan los copines y pintura. Este era un centro que estaba abandonado desde el 2011, cuando el señor alcalde y el señor Martín nos platican al equipo que tenía la visión de formar una escuela de nuevas en Santo Domingo Oeste. Nosotros buscamos diferentes locales y elegimos este por la estructura y porque el espacio lo permitía el entorno, aunque este lugar estaba para la evolución. ¿Cómo? Exactamente. Estaba para la evolución y nosotros con un equipo de ingeniería obra de Ayuntamiento Santo Domingo Oeste solicitamos el estudio y se pudo salvar el local. Y ahora nosotros estamos recatando a los que están sin hacer nada en las calles y estamos enseñándoles un oficio para que puedan ser emprendedores o, si no quieren emprender, puedan tener en una empresa, en una fábrica, puedan tener trabajo. ¿Cómo? Me hablaste de diseño. ¿Qué tipo de diseño te hace? Es alta cultura. ¿A alta cultura? O sea, abajo son el director. Exacto, exacto. La visión de Martín es que hay muy poca producción de diseñadores. Y los diseñadores que hay no están formados. Son estímicos. Son individuos. Entonces nosotros aquí, usted aprende diseño pero también aprende coser. Si usted tiene una emergencia y usted le va a hacer un traje a un artista o a una figura pública y en el momento que usted está haciendo el traje, pasa un problema, se lleva algo sobre él, usted se puede sentar también a poseer su traje. ¿Esto lo hacemos? ¿Esto lo hacemos? Esto lo hacemos aquí. Estos son cojines. Estos son parte de la visutería que se hace también. Ahora que estamos terminando la colección de Chacabana, que va a mostrar a la escuela. ¿Necesitamos otros? Claro que sí, claro que sí. Robert Bea, está detrás de la cámara. Él puede ser modelo. Yo le voy a decir a Robert, que tenemos dos modelos. Lo hace en Chacabana con barriga excluida. Bueno, la moderamos, a mí. Mira, para estar por venir aquí a la escuela, a mí me llamó mucho la atención de que yo estaba para el monstruo. Sí, porque tenía muchos problemas de construcción. ¿Quiénes han invertido? ¿Por qué? Hay lo más fácil a la hora de la guerra. ¿Qué se ha hecho con tanto? ¿Qué se ha hecho con tanto presupuesto? 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 ¿Y si tú dices que estaba para el monstruo o que está cubierto, tiene que haber costado mucho dinero? Sí. La inversión es una parte de la alcaldía. Nosotros recibimos donaciones de Pintagoma, que son 20 más que las blancas, y en la parte del profesorado, el más titulado, el que ha invertido en los profesores, igual que la alcaldía, la alcaldía ha invertido en los profesores, en infraestructura, en el mobiliario que fue adoptado por la alcaldía, por el ayuntamiento. Todo esto. Todo esto. Aire, acondicionado, todas máquinas de primera calidad. ¿En qué son las máquinas de primera calidad? ¿En qué son? Bueno, tenemos aquí máquinas de corte. Específica para... Específica para... Específica. O puede. Eso no lo tiene como una máquina de corte. No, no, no. Aquí tenemos... Aquí este es un taller complejo. El señor alcalde no está mismo en gasto para que los estudiantes y una de las tribunas sean preparados. ¿Y cómo se puede optar para venir aquí? Porque está... Hasta yo creo que no puedo entrar a construirla. Y nosotros tenemos instituciones presenciales aquí. Pero también tenemos un link. Que se pueden inscribir a todas las líneas. ¿Por qué escriben a los estudiantes aquí? Según... Por ejemplo, para... Para diseño. Ok. Eh... Yo... Yo creo que... Que todas estas cosas... Y mi amigo Robert Vera sabe... Sabe eso. Uno tiene que tener un corazoncito. O sea, no porque tú quieras ser diseñador, tú vas a ser diseñador. Tienes que tener... Y el talento. Y cierta característica. Y cierta característica. Y cierta característica. Porque aparte de todo, nosotros estamos eh... Buscando... Que los estudiantes de esta escuela... Vayan a especializarse a Miami. A una universidad... Desde diciembre de Miami. Y eso lo está haciendo la Fundación Caribeña... De artes de diciembre. Ah... Que dirige Martín Colón. O sea... ¿Pero hasta allí que llega? Hasta allí que llega. Queremos salir fuera de la edad de Santo Domingo Oeste. Y dice... La Fundación de Santo Domingo Oeste... Están preparados... Estudiantes... Están fuera del país... Dando... Todo lo que... Aprendemos hoy. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo se lleva un curso? La carrera completa. Dura dos años. Completa. ¿Por qué? Porque no se sirven... Las universidades de fuera... Que cumplan ciertos... Que siguen así. O... O... Para poder después ser homologado. Exacto. No basta... No basta con recibir los conocimientos. Hay que recibir los conocimientos que te sirven después. Exacto. Para poder... Ya. Eso también... Es salud. Es salud. No vamos... A todos. No vamos... No vamos... A pausa y regresa. ¡Santo Domingo!